...con el Puma y me olvidé de saludarlos. Buenas noches. Pensaba que los había visto ya, pero no los había visto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Sole, a ver, la opinión de la Sole, si este fuera un dúo de tu equipo, ¿a quién salvaría la Sole? ¿A quién le daría una nueva oportunidad la Sole? A ver. ¡Qué difícil, por Dios! Pero bueno, yo tengo la balanza inclinada, porque creo que hay una de las dos que se transforma cuando empieza la música, y que aunque es chiquitita, se hace grande. Así que, por favor, la batalla. Perfecto. Gracias, Sole. Esa es la opinión de la Sole. Pero como sabemos, hay una de las dos personas, tanto Jordana como Antonella, una de las dos va a tener que abandonar el programa. Y esa decisión es simplemente de su coach, del Puma Rodríguez. Las emociones, aparte, afloran de una manera pobre. Está ahí, ya están las dos quebrando, ahí están al borde. Es muy difícil esto, ¿eh? Es muy difícil, hay mucho talento, y se va a hacer cada vez más complicado, porque realmente el nivel de este ciclo es muy... Yo creo que es el nivel más alto que hemos visto en todos los ciclos de música que han existido, realmente. Son todos muy, pero muy talentosos. Los 32 participantes que están acá en estos shows son muy talentosos. Ni que hablar de todos los que se han presentado también, ¿no? Pero los 32, que son los 8 de cada equipo que ustedes han elegido, realmente han elegido muy, pero muy bien, porque se nota el talento, y porque ustedes también son talentosos, es por eso, claro. Ha llegado el momento. Una decisión muy, pero muy complicada. Mucha gente se ha presentado al casting y ellas fueron avanzando y fueron avanzando, pero hoy una de las dos debe abandonar el programa. Y quien va a decidir eso es su coach, la persona que un día dio vuelta a la silla y las eligió, pero ahora esto se va a poner cada vez más complicado. Cada semana se va a ir una persona de cada uno de los equipos y ya acá en 8 semanas conoceremos el gran ganador de la voz argentina. Ha llegado el momento de conocer la decisión de su coach, el Puma Rodríguez. Complicadísimo momento, pero solamente una de las dos puede continuar. Mucha suerte a ambas. Y la decisión del Puma es darle una nueva oportunidad a... A una... A una me la llevo y a otra la salvo. A ver, Puma, ¿a quién vas a salvar? Salvo... a Cordana Bataglia. Felicitaciones, Cordana Bataglia. Esta joven de 25 años de capital pedal, tan chiquitita, pero con una voz tan poderosa, sigue en la voz argentina. Ay, gracias. Felicitaciones. Y un fuerte aplauso para Antonella Odi. Esta joven cordobesa con tanto talento. Ahí viene el Puma justamente para darle un beso enorme a esta cordobesa con tanto talento que nos ha acompañado durante este ciclo. Muy bien. Te deseo todo lo mejor del mundo. ¿Ok? Llega adelante. Tienes fuerza, tienes belleza y cantas. Eres muy bonita. Un placer tenerte en el programa. Un fuerte aplauso para Antonella Odi. ¡Aplausos! La despedimos con este fuerte aplauso. Qué complicado esto y vos estás ahí a moco tendido, no podés más. Estoy, ¿puedo confesar algo? Sí. Estoy enferma. ¿Cómo? Tengo farinfitis, con infecciones, estoy mal, he tenido fiebre. Con farinfitis. Pero di todo porque es mi sueño y no me importa. Está caliente la frente, no puedo creer. Con fiebre y con todo cantante. Vos sentís que estoy caliente. No, sí, no sabés lo que sé. Está volando esta chica, vamos a traer un médico ahora. Pero sí, no, no, pero sabés del calor que se siente. Bueno, pero... Pero bueno, dicen que, como el Puma dijo una vez, no hay que sentirse cansado, hay que seguir para adelante y yo sé que nací para estar acá. Pero de eso se trata. Y doy mi alma. Así que gracias. Perdón, que tal cosa me dice que lloro, pero amo esto y gracias Puma. En estas condiciones se hace más difícil. Sí. Y yo creo que le habrá pasado seguramente a Arcel, a los Miranda y al Puma de alguna vez haber estado enfermos o algo y haber tenido que salir al escenario. Sucede muchas veces y eso demuestra profesionalismo y hoy lo hiciste acá porque hiciste un show increíble, te moviste como nunca, cantaste increíble. Así que tenés talento. Te felicito. Gracias, Marlene. El aplauso para Jordana Batalla que sigue en el programa y nos vamos a encontrar con Luli que está con Antonio Laody junto a su familia. Adelante Luli.